Antes de Cristo y después de Cristo La historia universal se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Las narraciones de los sucesos históricos se dividen entre estos dos ciclos. Dios, siendo nuestro Creador, es el dueño del tiempo y de todo lo creado. Él mismo es el tiempo. Y siendo el tiempo, vino a pautar y a dividir el mismo tiempo que Él creó. Pero esa división no solo es una pauta histórica para narrar simples hechos. Es una señal de lo que ha sido y ha cambiado el mundo entero, antes y después de ese hecho, que nos cambió la vida a todos y nos dio una nueva oportunidad para alcanzar la vida eterna. Pero esa división del tiempo, en antes y después, no solo es para el mundo entero, sino que debe ser para cada uno de nosotros como hijos de Dios. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? ¿Cómo ha sido tu vida después de conocer a Cristo? Antes de Cristo, nuestra vida era simple, sin propósito claro y definido. Por más que nos esforzábamos por alcanzar y obtener cosas, al final nos encontrábamos infelices y frustrados por no sentirnos del todo satisfechos. Era una vida vacía, con algunos momentos o circunstancias que nos alegraban pasajeramente. Era una vida llena de pecados, conscientes e inconscientemente, en donde todo lo tratábamos de justificar para atenuar nuestras fallas y sentirnos hombres y mujeres de bien. Contábamos con nuestras propias tablas de mandamientos, ajustando cada uno de ellos a nuestros propios intereses y necesidades reales. Éramos seres egoístas, envidiosos, celosos, mentirosos y traicioneros, quienes luchábamos por escalar sin mirar a quien pisoteábamos para lograr bajo la premisa que el fin justifica los medios. Eso éramos antes de Cristo, antes que Dios tocara nuestras vidas y nos transformara, no en seres de otro planeta, sino en seres humanos, con defectos y virtudes, con fallas y miserias, pero con la intención sincera de esforzarnos por ser mejores personas cada día y agradarle a Dios. Después que Cristo entra en nuestras vidas, somos inundados por un temor santo que nos impulsa a querer hacer las cosas para agradarle a Él. Y aunque no siempre lo logramos, seguimos en ese intento. Caemos y nos levantamos, cometemos errores y nos disculpamos. Hay veces retrocedemos, pero no demoramos en ponernos en marcha nuevamente. Para los que creen, en el Señor no hay cansancio, no hay tarea difícil, no hay muro que no se pueda escalar, no hay problema que no se pueda resolver, porque nuestra confianza y esperanza está en el dueño de absolutamente todo, hasta del tiempo. ¿Acaso no lo sabes o no lo has oído? Yahvé es un Dios eterno que ha creado hasta los extremos del mundo. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia no tiene límites. Él da la fuerza al que está cansado y robustece al que está débil. Mientras los jóvenes se cansan y se fatigan y hasta pueden llegar a caerse, los que en Él confían recuperan fuerzas y les crecen alas como de águilas, correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse. Isaías capítulo 40, versículos 28 al 31. ¿Tú en qué tiempo estás? ¿Antes o después de Cristo? ¿Antes o después de Cristo?